Bueno, Constanza y Diego, felicitaciones, terminando el año bien para arriba, ¿no? Sí, así mismo, muchas gracias. ¿Hace cuántos años que están juntos? Dos años y medio, más o menos, sí. Estamos muy felices, un montón, sí. Bueno, disfrutando obviamente con la familia, los amigos. Sí, eso es lo lindo, está la familia, familia de él, mi familia. Acá nuestra nena y mi sobrina, tenemos acá primera plana. Están un par de hermanitas, pero están comunicadas por videollamadas. Videollamada también. Tenemos una que está en Tucumán y otra que está en Buenos Aires. Bueno, ¿y a fin de año decidieron así esta fecha en particular o bueno, se dio justamente? Fuimos al registro civil, dijimos, lo vamos a hacer ahora. Para tratar de coincidir que esté toda la familia justamente porque se nos van de vacaciones, tenemos nuestros padres jubilados que por ahí también viajan. Y coincidimos justo en esta fecha para todos y dijimos, vamos, si no es ahora o tengo que esperar el año que viene. Bueno, y me imagino que los amigos deben decir, bueno, hay gente que todavía se casa. Bueno, sí, el amor reina, ¿no? Sí, sí, obvio, el amor reina y siempre está. Y quisimos casarnos porque la quiero mucho, la amo por eso. Quería que quede registrado, que quede con el gancho. Buenísimo, me encanta. Bueno, felicitaciones chicos y a disfrutar. Muchísimas gracias a disfrutar. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios!